¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Soy Vanny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World. Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. ¡Ay, mis amores! Hoy tenemos el onceavo, el décimo primero. Como les guste, más decirlo a ustedes, el número once. ¡Ay, más fácil! ¡El regalito número once! ¡Sí, mis amores! ¡El regalo! ¡Ay! ¡El regalo once significa que mañana es el último regalo del calendario de adviento! ¡Ay! ¡Me voy a poner tristonia! ¡Ay, no importa! Fue un año realmente increíble junto a todos ustedes, así que no importa. Ustedes son el mejor regalo del mundo mundial. Bueno, vamos a estar abriendo este regalito que Alu adentro mío me dice que es el trajecito de Gudetama. Vamos a ver, porque si es eso, tengo un pedido de... O sea, quiero que sepan esto. Yo leo todos, 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 todos. Trato de leer todos. Los comentarios que me dejan tanto en los videos como también que me dejan muchos por Instagram y también me dejan en el grupo de Roblox. La verdad que estoy intentando leer todos y estoy preparando un par de sorpresas para ustedes que seguro le van a gustar muchísimo. Y bueno, uno de esos pedidos fue que hiciera el restaurante de Gudetama. Me pareció una idea realmente interesante. Así que si es el trajecito de Gudetama, me parece que sería un buen diseño hacerlo. Vamos a ver qué es lo que nos viene. Algo me dice que tiene que ser eso en realidad. Así que vamos a ver a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, qué genial que soy! ¡Qué genial que soy! ¡Soy demasiado genial! A ver, vamos a ver cómo nos queda, ¿no? A ver. ¡Oh, esa cara derretida me mata! Me mata esa cara derretida. Es como que parece como que me está asfixiando un poquito. Pero bueno, no importa. ¿Soy yo o parece como un traje de superhéroe? Me parece más como un traje tipo superhéroe, ¿no? Que podría... O sea, soy el super huevo. Vengo a llenar de proteínas al universo. Está bueno, está simpático. Bueno, ya que soy un super huevo, que mejor que hacer un super restaurante en donde las comidas principales sean el huevo. Así que, mis amores, vamos a poner manitos a la obra y nos vamos, obviamente, para la casa gratis. ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí estamos en la casita gratis, como pueden ver. Y bueno, ahora simplemente a tratar de hacer de esta un restaurante de Gudetama. Bueno, como ya sabemos, y se trata de Gudetama, y pues conocemos la gama de colores. Me gustan estas dos mesas, pero la verdad que esta es muy, muy, muy alta. La veo demasiado alta como para una mesa de comedor. Así que voy a volver a utilizar las mesas que son de la mansión, de la Modern Mansion. Y nada, vamos a ver qué tal sale. Bueno, vuelvo a repetir. Ya todos conocemos la gama de colores. Es todo blanco, o sea, tipo cremitas también. Amarillos y marrones, todo muy, muy natural. Así que vamos a ver cómo utilizamos estos colores y estos artículos para crear un restaurante. La verdad que me pareció una idea muy, muy, muy original. Es como que en mi cerebro dijo, leyó ese comentario y fue como, ¡guau! A mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer un restaurante de Gudetama. ¡Qué buena idea! Así que, mis amores, si ustedes tienen alguna idea así o les gustaría ver algún tipo de decoración, por más descabellada que parezca, ustedes me lo dejan en comentarios y yo voy a intentar, les juro, por lo que quieran, que voy a intentar realizarlo como, pues, esta creo que fue una nena, la verdad que creo, estoy en duda. El tema es que a veces los nombres que usan no corresponden a sus nombres porque quizás utilizan la cuenta de sus papis o sus tíos. Entonces, la verdad, no puedo afirmar 100% si era o no una nena que había dejado este comentario y me pareció súper, súper, súper original. Así que si ustedes tienen algo así que les gustaría que esté diseñando o decorando o lo que fuese, esa copa no se quiere poner. Pero mira que sos copa caprichosa. Ahí está. Ustedes me lo dejan en comentarios y yo en poquito lo voy a estar realizando. Ahí está. Muy bien. Yo creo que va quedando bien. Hemos hecho un pequeño baño, estamos haciendo una cocina, vamos a poner utensilios que se puede unir. O sea, siempre utilizo estos, creo que ya todos en realidad se dieron cuenta que utilizo estos utensilios porque creo que le pueden preguntar a sus papis o a algún adulto responsable que se haga cargo de la cocina y esos cuatro utensilios son fundamentales a la hora de cocinar. Necesitamos sí o sí un cuchillo, necesitamos un cucharón y en lo posible que sea de madera para revolver cuando hacemos guisos y postres o esas cosas. Es necesario un batidor, mis amores. Es súper, súper necesario el batidor y una espátula. O sea, cada vez que tenemos que sacar algo de una sartén o dar vuelta es fundamental tenerlo. Así que creo que es importante que presten atención a estos utensilios de cocina porque quizá es la primera vez que lo digo pero siempre utilizo los mismos y quizás no repararon en ese detalle algunos. Yo recién acabo de reparar que nunca les había comentado precisamente eso. Voy a usar estos estantes para poner acá en el fondo solamente como de relleno. Vieron que muchos restaurantes ponen decoraciones en las paredes solamente para rellenar. Ponen cuadros y cosas, banderines y adornitos solo de relleno. Bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos rellenando los huecos vacíos. En realidad tiene un propósito porque los restaurantes utilizan eso y es que al tener las paredes más llenas de cosas da la sensación de que el lugar precisamente está más lleno y por eso invita a que la gente quiera entrar y pasar un buen rato. Totalmente diferente. Así vemos las paredes completamente vacías. Pero bueno, vamos a sacar las comidas que tenemos acá en la máquina. No sé si tienen límite. Está bueno saberlo. No sabía si tenían o no límite y cuánto límite tenían las comidas que teníamos en esta maquinita. Y vamos a poner... Bueno, ya que estoy, lo voy a sacar todo. Ya fue. Vamos a poner así. Y vamos a poner esto acá. Y así estaría nuestro restaurante de Gudetama. Acá podemos correr esta cortinita para mantener todos los artículos de limpieza del lugar bien, bien, bien cubiertos y aparte queda mucho más prolijo. Bueno, tenemos un pequeño baño que puede ser público como de servicio. Acá tenemos nuestra cocina. Miren todas las variantes de comidas con huevos que podemos hacer. La verdad que está delicioso. Acá tenemos el salón principal donde todas las familias pueden venir y sentarse y disfrutar de un rico almuerzo o cena. Y pues en este sector tenemos la sala VIP donde normalmente vienen para hacer reuniones de trabajo o algún evento social o algo muy, 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 muy importante. Ay, mis amores. Espero que les haya gustado este pequeño restaurante de Gudetama. Y creo que me sigan dejando en comentarios las ideas que les gustaría como pues la niña... Creo que fue una chiquitita que me dejó en comentarios que hiciera esto y me pareció una opción súper, súper, súper original. Mis amores, los amo muchísimo y nos estamos viendo en un pequeño ratito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.